¿Cuál es el problema de la sociedad argentina de pediatría? Se hablaba mucho tiempo de una desnutrición, pero en realidad ya la desnutrición primaria en Argentina abarca el 10% y sería secundaria, no por déficit, sino por patologías secundarias que llevan a desnutrición. Nuestro actual problema y desafío es el sobrepeso en este momento, que es una malnutrición y eso también tiene que ver con las publicidades engañosas. Entonces nos concentramos en niños que dice la mamá, no toma agua pero le doy el jugo. Bueno, ahí entonces nuestra tarea es tratar de reeducar a la familia, porque no tan solo el niño es el que tiene que aprender a comer, sino toda esa familia y la mamá sobre todo es la que tiene que aprender a cómo alimentar a un niño para que crezca sano en un mundo mejor. No es por una cuestión cultural también, no es solamente comer mal, porque con el mismo recurso, en vez de comprarle el juguito tal, el flancito, hay un montón de cosas que uno puede aprender a utilizar y a mejorar y optimizar el recurso. Entonces en vez de hacer fritos, aprender a hacerlos al horno, cómo empezar a ver cómo podemos reordenar esa alimentación y en costos no implica mayor dinero. Al contrario, una mejor organización de la salud y de la familia y reeducar baja costos en jugos, gaseosas, postres innecesarios y podemos invertirlo en salud, en educación y la economía familiar se va a ver beneficiada. En realidad hay muchos implementos que por ahí, por desconocimiento, existen. En el INTA, por ejemplo, hay un proyecto que es de la huerta familiar, entonces dan semillas, enseñan a cultivar, entonces podemos tener ahí frutas, verduras, sobre todo las de estación. Por eso hablo de un, a ver, no tan solamente del pediatra, sino la comunidad en general, saber reeducar y poder dar la información necesaria a esa familia para que pueda llegar a tener un mejor proyecto y una mejor economía. Y a veces con mucho menos y duran un montón más. Entonces está bueno lo que yo digo como nuestro desafío, como pediatras actualmente, no es sobre el niño que le falten nutrientes, sino sobre el niño para que reeducara a su mamá para poder alimentarlo de una mejor manera. Y no cree que comer saludable es caro, pero es por publicidad engañosa. Es volver a lo casero, a no comprar, no sé, ahora hay mucha fruta de estación, saber cuál es la fruta de estación, hacer conservas, hacer dulces y ahí tener algo para la familia y para los niños.